Entonces, por favor, prestemos atención. Vamos. Como les había mencionado, estamos hoy con los sinónimos y antónimos, ¿verdad? Y los escribimos. No, no tienen que copiar nada, ¿de acuerdo? No es necesario que copien nada. Sinónimo, sinónimo, como ya lo habían mencionado ustedes anteriormente, los sinónimos tienen el significado, tienen un significado muy parecido, ¿verdad? En este caso, tenemos lo que es ejemplo. Ya lo mencionaba también. Bonito, hermoso. Elevar, subir. Podríamos mencionar también pelo, cabello, ¿verdad? Un sinónimo. Recuerden bien, por favor, los sinónimos tienen el mismo significado o muy parecido en este caso. De igual manera, estos se escriben de manera distinta, ¿verdad? Pero el significado es el mismo, ¿verdad? Sinónimo, bonito, hermoso. Elevar, subir. Pelo, cabello. El sinónimo tiene el mismo significado, ¿de acuerdo? Aunque se escriben de distinta manera. Y ahora vamos con antónimos. ¿Cuáles son los antónimos? De igual manera, ustedes ya lo habían mencionado, ¿verdad? Tienen significados opuestos, ¿verdad? Estos totalmente se escriben de una forma distinta y también tienen significados opuestos, ¿de acuerdo? Comprar, vender, comienzo, final, arriba, abajo, ¿verdad? El antónimo es lo contrario, tiene los significados opuestos. Entonces, sinónimo son significados muy parecidos, aunque se escriben de distinta manera, ¿verdad? Y los antónimos tienen significados totalmente opuestos, ¿de acuerdo? Entonces, sinónimos y antónimos, ¿verdad? Ustedes también ya me habían comentado qué era lo que comprendían por estos dos términos, ¿verdad? Acerca de ellos. O sea, comprendemos el sinónimo y el antónimo, ¿verdad? Y ahora se los acabo de presentar. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda? Vamos a realizar un juego, vamos a realizar una actividad. A cada uno de ustedes yo les voy a realizar una pregunta en base al tema, ¿sí? Y tienen un tiempo especial para poder responderla. Algo muy importante, debemos de estar atentos, ¿de acuerdo? Porque no podemos repetir las mismas palabras que ya dijo mi compañerito o compañerita, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a ir mencionando a cada uno de ustedes y les voy a realizar una pregunta. El tiempo que van a tener ustedes para responder es el siguiente. Voy a compartir acá. Tienen que responder a mi pregunta antes de que llegue acá. Vemos que va el fuego, ¿verdad? Acá está a la bomba, ¿verdad? Ese es el tiempo que tenemos para responder a la pregunta que yo les voy a realizar. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente para no repetir las mismas palabras que ya dijo mi compañero o mi compañera, ¿de acuerdo? Sí, esta es la actividad que vamos a realizar. ¿Hay alguna duda? Muy bien, chicos, entonces, luego de haber realizado esta pequeña actividad, este pequeño ejercicio, hoy no tenemos tarea, no realizamos algún ejercicio escrito en el cuaderno, ¿verdad? Entonces, no se preocupen que hoy no tenemos, no tienen que enviarme fotos sobre algo que hayamos trabajado en clase, ¿verdad? Porque solamente terminamos con esta actividad.